Capítulo 20 El príncipe y el ermitaño El alto seto le ocultó muy pronto a la vista de la casa. Y entonces, bajo la excitación de un terrible espanto, apeló el niño a todas sus fuerzas, y se encaminó corriendo a un bosque lejano. No volvió atrás la vista, hasta que casi hubo ganado el refugio del bosque. Y entonces, divisó a lo lejos dos figuras. No necesitó más. No se detuvo el rey a examinarlas acuciosamente, sino que siguió corriendo, sin aminorar el paso, hasta que estuvo muy adentro en la oscuridad crepuscular del bosque. Entonces se detuvo, persuadido de que estaba ya bastante seguro. Escuchó atentamente, pero la calma era profunda y solemne, y hasta pavorosa y deprimente para el ánimo. Sus oídos en tensión percibían con largos intervalos algunos ruidos, pero tan remotos, tan huecos y tan misteriosos, que no parecían ser verdaderos sonidos, sino sólo espectros gemebundos y plañideros. Así resultaban más pavorosos todavía que el silencio que quebraban. Al principio, el propósito del rey era permanecer allí todo el resto del día. Pero no tardó un escalofrío en invadir su cuerpo sudoroso, y para volver en calor, verse obligado a seguir andando. Avanzó en derechura por medio del bosque, en espera de dar pronto por un camino. Pero en esto se llevó un chasco. Siguió caminando, y cuanto más avanzaba, más densa se tornaba la espesura. Empezó a apretárselo tenebroso. Y el rey comprendió que iba a cerrar la noche, y se estremeció ante la idea de pasarla en ese lúgubre lugar. Trató pues de andar más deprisa. Pero avanzaba menos aún. Porque como no veía lo bastante para ver dónde ponía los pies, no cesaba de tropezar con las raíces, ni de enredarse en zarzas y plantas rastreras. ¿Cuál fue su gozo cuando al fin vio el destello de una luz? Acercóse a ella cautelosamente, paso a paso, para mirar en torno y escuchar. La luz procedía de un hueco de ventana sin vidrios en una desvencijada choza. El niño oyó una voz y sintió ganas de correr y esconderse. Pero cambió al momento de opinión, ya que sin lugar a dudas, aquella voz estaba rezando. Deslizóse el rey hasta la ventana. Se puso de puntillas y echó una mirada al interior de la choza. La habitación era pequeña, y su suelo de tierra apisonada por el uso. En un rincón se veía un lecho de juncos y una o dos mantas hechas jirones. Cerca de él un cubo, una taza, una jofaina, y algunos cacharros y sartenes. Había un banco angosto y un escabel de tres patas. En la chimenea quedaba el rescoldo de un fuego de leña. Ante una hornacina, iluminada por una sola vela, se hallaba arrodillado un hombre de edad, a cuyo lado, en una caja vieja de madera, estaban un libro abierto y una calavera. El hombre, que era de cuerpo grande y huesudo, y de pelo y barba largos y blancos como la nieve, se cubría con unas pieles de cordero que le llegaban de la garganta a las rodillas. —¡Un santo ermitaño! —se dijo el rey. —Ahora tengo en verdad suerte. Levantóse el ermitaño, y el rey llamó a la puerta. Una voz grave respondió. —Entrad. Pero dejad fuera el pecado, porque es santa la tierra que vais a pisar. El rey entró y se detuvo. El ermitaño le dirigió una mirada viva e inquieta, y preguntó. —¿Quién eres? —Soy el rey. —respondió el niño con plácida sencillez. —¡Bienvenido, oh rey! —exclamó el ermitaño con entusiasmo y afanándose con febril actividad. Y sin dejar de susurrar, —¡Bienvenido! —¡Bienvenido! —arregló el banco. Hizo sentar al rey junto al fuego. Echó a este algunos leños, y finalmente empezó a dar paseos con nervioso andar. —¡Bienvenido! Muchos han buscado asilo aquí. Mas no eran dignos de ello, y han sido despedidos. Pero un rey que desdeña su corona, y los vanos esplendores de su oficio, y se viste de andracos para dedicar su vida a la santidad, y a la mortificación de la carne, —Ese sí que es digno. Ese sí que merece la bienvenida. Aquí morarás todos tus días hasta que te llegue la muerte. El rey se apresuró a interrumpirle, y a explicarle el caso. Pero el ermitaño no le prestó atención, ni le oyó en apariencia, sino que siguió con su charla, alzando la voz, y con creciente fuerza. —Y aquí estarás tranquilo. Nadie hallará tu refugio para abrumarte con súplicas de que vuelvas a esa vida vana y vacía de que Dios te ha movido a apartarte. Aquí rezarás. Aquí estudiarás el libro. Aquí meditarás acerca de las locuras y desengaños de este mundo, y sobre las sublimidades del mundo venidero. Te alimentarás de mendrugos y de hierbas, y te azotarás a diario para purificar tu alma. Llevarás una camisa de estameña junto a la piel. Beberás sólo agua, y estarás tranquilo. Sí, completamente tranquilo. Porque los que vengan en tu busca, se irán decepcionados, no te encontrarán, no te molestarán. El anciano sin dejar de dar pasos de un lado a otro, terminó de hablar en voz alta, y empezó a musitar. El rey aprovechó esta ocasión para exponer su caso, con una elocuencia inspirada por la inquietud y el temor. Mas el ermitaño siguió hablando entre dientes, y sin prestarle atención. De pronto se acercó al rey, y le dijo con impresionante acento. —¡Chit! Te diré un secreto. Inclinóse para contárselo, pero se contuvo, y adoptó actitud de prestar oído. Al cabo de un instante se acercó de puntillas al hueco de la ventana, asomó la cabeza y miró en la oscuridad. Enseguida volvió otra vez de puntillas, arrimó su rostro al del rey, y cuchicheó. —¡Yo soy un arcángel! Hizo el rey un movimiento brusco y se dijo. —¡Ojalá estuviera otra vez con los bandidos, porque ahora me veo prisionero de un loco! Sus temores aumentaron, y se dejaron ver en su semblante. En voz baja continuó el ermitaño. —Veo que percibes mi atmósfera. El temor se pinta en tus facciones. Nadie puede permanecer aquí sin verse afectado de ese modo. Porque es el mismo cielo. Yo voy a él, y vuelvo en un abrir y cerrar de ojos. En este mismo sitio me hicieron arcángel. Haz cinco años. Unos ángeles enviados del cielo, para investirme con esa excelsa dignidad. Con su presencia llenaron este sitio de intolerable luz, y se arrodillaron ante mí. ¡Oh rey! Sí, se arrodillaron ante mí, porque yo era más grande que ellos. Yo he andado por las alas del cielo, y he hablado con patriarcas. Toca mi mano. No temas, tócala. Acabas de tocar una mano que ha sido estrechada por Abraham, Isaac y Jacob. Porque han dado por las alas de oro, y he visto frente a frente a la divinidad. Detuvose para dar mayor trascendencia a sus palabras, y de pronto, mudó de expresión, y se volvió a poner en pie, diciendo con airada energía. Sí, soy un arcángel. Un verdadero arcángel. Yo, que podría haber sido papa. Es mucha verdad, me lo dijeron en el cielo. En un sueño, hace veinte años. Ah, sí. Yo tenía que ser papa. Yo habría sido papa. Porque el cielo lo había dicho. Pero el rey disolvió mi casa religiosa, y yo, pobre viejo, oscuro y sin amigos, me vi sin hogar en el mundo, y apartado de mis altos destinos. Aquí empezó otra vez a hablar entre dientes, y se golpeó la frente con inútil rabia, profiriendo a intervalos unas tremendas maldiciones, y de cuando en cuando esta patética frase. Por eso no soy más que un arcángel. Yo que debía ser papa. Y así prosiguió por espacio de una hora, mientras el pobre rey se desesperaba, sentado en su banco. De pronto pasó el frenesí del viejo, que volvió a ser todo suavidad. Se le amansó la voz. Cayó de las nubes y empezó a hablar con tanta sencillez, y tan humanamente, que no tardó en ganar por completo el corazón del rey. El viejo devoto hizo que el niño se acercara más al fuego, para que estuviese mejor. Le curó con diestra y tierna mano las contusiones y rosaduras, y se puso a preparar y a guisar una cena. Todo esto sin dejar de charlar agradablemente. Y acariciando de cuando en cuando la mejilla o la cabeza del niño. Con tanta dulzura, que al poco rato, todo el temor y la repulsión inspirados por el arcángel, se habían trocado en reverencia y afecto al hombre. Este feliz estado de cosas prosiguió mientras los dos despachaban la cena. Luego, tras una plegaria ante la hornacina, el ermitaño acostó al niño en una pequeña habitación contigua, y lo arropó con tanto cariño, como si fuera una madre. Y así, con una caricia postrera, le dejó. Se sentó junto al fuego y empezó a atizar los leños, distraído y sin interés. De pronto se detuvo y se golpeó varias veces de la frente con la mano. Como si tratara de recordar algún pensamiento que hubiera huido de su mente. No lo consiguió al parecer, y se levantó bruscamente y entró en el cuarto de su huésped, a quien dijo, —¿Eres el rey? —Sí —respondió el niño semidormido. —¿Qué rey? —El de Inglaterra. —Entonces, ¿ha muerto Enrique? —Ay, así es, yo soy su hijo. El ermitaño frunció el ceño y crispó la huesuda mano con vengativa energía. Estuvo unos momentos en pie, jadeando fuerte y tragando saliva repetidas veces, y dijo con voz tétrica, —¿Sabes que él nos dejó sin casa ni hogar en este mundo? No recibió respuesta. El viejo se inclinó para escudriñar el sereno semblante del niño y escuchar su calmada respiración. —Duerme. Duerme profundamente —dijo. Y el ceño desapareció de su frente. Cediendo a una expresión de satisfacción malvada. El rostro del dormido niño se iluminaba con una sonrisa. El ermitaño refunfuñó. Su corazón es feliz. Y se alejó. Furtivamente empezó a dar vueltas, buscando algo por todas partes. Deteniéndose a veces a escuchar. Y a veces volteando a su alrededor para echar una mirada rápida a la cama, y hablando sin cesar entre dientes. Por fin encontró lo que necesitaba. Un enorme cuchillo mohoso y una piedra de afilar. Se acuclilló junto al fuego, y empezó a afilar el cuchillo suavemente, sin dejar de musitar, refunfuñar y rezongar. Suspiraba el viento en torno del solitario paraje. Y las misteriosas voces de la noche flotaban a distancia. Los vivarachos ojos de osados ratones contemplaban al viejo desde sus nidos. Pero el ermitaño proseguía su obra, abstraído, absorto, y sin darse cuenta de nada. A largos intervalos deslizaba el pulgar por el filo del cuchillo, y movía la cabeza con aire de satisfacción. —Se va afilando —dijo—, se va afilando. Sin cuidarse del paso del tiempo, seguía afilando tranquilamente, enfrascado en sus pensamientos, que se traducían a veces en ordenada oración. Su Padre nos hizo daño. Nos destruyó y ha descendido al fuego eterno. Sí, al fuego eterno. Se libró de nosotros. Pero fue la voluntad de Dios. Sí, fue la voluntad de Dios. No debemos lamentarnos. Pero no se ha librado del fuego eterno. No se ha librado de ese fuego abrasador, implacable, y en donde no caben remordimientos. Y el fuego es eterno y perdurable. Y así continuó afilando, y afilando sin cesar, y refunfuñando, conteniendo a veces una risa asardónica, y a veces profiriendo palabras. Su Padre fue el que lo hizo todo. Yo no soy más que un arcángel. A no ser por él, hubiera sido Papa. El rey se agitó un momento, y el ermitaño acercóse sin hacer ruido al lado de su lecho, y se arrodilló, inclinándose sobre el cuerpo del niño con el cuchillo levantado. Eduardo volvió a moverse, y sus ojos se abrieron un instante, pero dormidos, sin ver nada. Y al momento su respiración acompasada, mostró que su sueño volvía a ser profundo. El ermitaño observó y escuchó un instante, sin cambiar de postura y sin respirar apenas. Por fin, bajó lentamente el brazo, y se alejó diciendo. «Ha pasado ya la medianoche. No voy a hacer que grite, si por acaso pasa alguien». Volvió a su aposento. Recogió aquí un andrajo, allá unas tenazas, y allá otro harapo. Y después se regresó, y con el mayor cuidado se las arregló para atar los tobillos del rey sin despertarlo. Intentó luego ligarle las muñecas, e hizo varias tentativas para cruzarlas. Pero el niño apartaba siempre una u otra en el momento en que se disponía a atarlas con la cuerda. Al fin, cuando el arcángel estaba próximo a la desesperación, el rey cruzó las manos por sí mismo, y un instante después estuvieron atadas. El ermitaño le pasó luego una venda bajo la barbilla, y por encima de la cabeza, donde la ató fuerte y con tanta suavidad. Tan despacio, y haciendo los nudos tan diestramente y con tanta fuerza, que el niño siguió durmiendo tranquilamente durante toda la maniobra, sin dar señales de vida». Gracias por ver el video.